Donde está el dinero Donde está el esfuerzo que se va Lentamente al pensar Tanto, tanto, tanto trabajamos Poco, poco nos ha quedado Pienso, pienso, pienso a quien votamos Nada, nada, nada le confiamos Dejen un poco de robar Porque esto puede explotar El pueblo no es tonto y saldrá A las calles a protestar Dejen un poco de robar Porque esto puede explotar El pueblo no es tonto y saldrá A las calles a protestar ¿Dónde está el discurso, papá? Se lo llevó el viento capaz La hipocresía cambia La cara cuando hay que votar Porque tanto, tanto, tanto trabajamos Poco, poco nos ha quedado Pienso, pienso, pienso a quien votamos Nada, nada, nada le confiamos Dejen un poco de robar Porque esto puede explotar El pueblo no es tonto y saldrá A las calles a protestar Dejen un poco de robar Porque esto puede explotar El pueblo no es tonto y saldrá A las calles a protestar